Cardi B podría ir a la cárcel por cuatro años por presuntamente haber orquestado y participado en una pelea en un strip club. En el 2018 Cardi fue acusada de no solo haber arrojado botellas a dos bartenders en un strip club en Nueva York, pero incluso de incitar a sus ocho amigos presentes a atacarlas físicamente. Según reportes, Cardi actuó bajo la sospecha de que su ahora esposo, el rapero Offset, le estaba haciendo infiel con las bartenders que por cierto son hermanas y conocidas en redes sociales como Oh So You Jade y Batty G. Documentos de la corte sostienen que Cardi habría premeditado el ataque con dos de sus amigos que también están enfrentando cargos penales. Luego en el 2019 Cardi se declaró inocente durante la lectura de los 12 cargos en su contra que incluían dos cargos de delito grave por intento de asalto y un cargo por peligro imprudente. Y ahora este próximo lunes Cardi tiene que comparecer frente al juez para rendir cuentas. Cabe mencionar que a principios de este año Cardi se desahogó sobre este drama al tuitear, No puedo esperar hasta que esta mierda termine para poder contar mi parte. Los hijos de mierda realmente corrieron con la historia de que yo ando mandando a tipos para tocar a perras por demasiado tiempo. Cardi luego aseguró que piensa limpiar su nombre con todo y pruebas. Y por cierto el controversial rapero 6ix9ine está en una relación con una de las hermanas Jade y les ha brindado su apoyo a lo largo del escándalo hasta incluyendo a ambas en sus videos musicales. Y recordemos que Tekashi había acusado a Cardi de ser pandillera pero para ver todos esos detalles hagan clic por acá y después cuéntenme ustedes, ¿creen que Cardi realmente planeó este ataque en el strip club?